En un espectáculo se han convertido las sesiones de un domador y sus caballos. Es un joven que practica doma racional, una técnica basada en la relación amistosa con los equinos, donde no se usan frenos metálicos ni tampoco fuerza contra el animal. Sin nada en la boca va a retroceder. Atrás, atrás, atrás. Hands. Muy bien. Mano. Muy bien. No tengo nada. Para el domingo. El fiato entre Joaquín Mackenzie y los caballos es indudable. Pura sangre o no, los animales aceptan sus instrucciones, basados en la confianza que él les despierta ejerciendo la toma racional, técnica que logra amansar a los caballos sin uso de los frenos bucales, ni el uso de la fuerza para conseguirlo. Así, este joven logra la admiración de quienes han sido testigos de la amable relación que logra con los equinos. Este es una doma que está en Argentina, se llama doma india, está basada en la confianza y en la persuasión hacia el animal donde no entra nada de violencia. Yo a él le gano la confianza primero. Una relación 100% amistosa entre el domador y el equino. No existe el sometimiento del animal, sino que un vínculo que ha permitido a Joaquín Mackenzie ganarse el respeto de los animales. Este caballo no ha sido domado, este es un caballo bruto, este es un caballo que está en proceso de doma. Ahora como podemos ver, lo amarramos y no tuvimos la necesidad de lasearlo. Pero no es un proceso fácil, especialmente para animales que ya pasaron por la doma tradicional, donde son laseados sometidos en base al uso de la fuerza, algunas veces traumatizados y expuestos, por ejemplo, a problemas cardíacos. El dueño está más arrepentido de haberse lo pasado a un domador. Este caballo fue tratado de avanzar por doma tradicional, donde lo trataron de someter, volvió muy, muy maltratado, todo pelado, la mitad de su peso actual, su boca destruida entera. Por el uso de frenos, muchas veces metálicos. Hoy ya nada de eso queda. Este animal, que está recién en proceso de amansa, comienza a establecer un admirable vínculo con su domador. Para ahí. Y ha parado donde yo le dije. La gente no frenaba, no paraba ni nada. Mira ahora, atrás, Domingo. Y así funciona con caballos y potrillos de diverso tipo. ¡Meto, ven! ¡Muy bien, niñito! ¡Bien! Meto es un potro de tres años que fue tomado totalmente con doma racional. ¡Hans! ¡Muy bien! La mano así, bien estirada. Mira que estaba haciendo chiquillo. Te va a dar la mano. Yo no tengo ahí, mira. ¿Meto eso? Meto. ¡Meto, mira! Me di cuenta cuando el chiquillo se tira por detrás, no lo batea y son caballitos nuevos. Sí, me gustó bastante porque yo siempre estaba acostumbrada a la domadura tradicional, que es muy fuerte, es golpeada. En verdad creo que él tiene un don, en serio. Los invito al punto Rancho Grande, a Campumán, que ustedes pueden venir a ver, está abierto al público, para que vengan a ver esta demostración de doma racional. Un atractivo más para residentes y visitantes de la región de O'Higgins, pero también una oportunidad para que caballos como Domingo y Meto logren una crianza mucho más amigable y pacífica. ¡No! ¡Kate que al lado! Gracias.